Y Estados Unidos enviará ayuda a Ucrania. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Sí, Estados Unidos fue, desde que empezó la guerra, el 24 de febrero del año pasado, el principal soporte para Volodymyr Zelensky, tanto en materia política como militar, económica, estratégica. Y ahora, una nueva ayuda militar por más de 3.000 millones de dólares. Sí, este es un masivo paquete que incluirá por primera vez varias decenas de vehículos de combate. Así lo informaron los funcionarios estadounidenses. Se trata de la medida más reciente del gobierno del presidente Joe Biden para enviar armas cada vez más letales y poderosas a fin de ayudar a Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas. Bueno, recordemos los misiles, los misiles HIMARS, que también son estadounidenses y que son el principal bastión, el caballito de batalla del ejército ucraniano para defender el territorio que está siendo invadido por Rusia. La ayuda en total, que asciende a unos 2.850 millones de dólares, es la más grande de una serie de paquetes del equipo militar que el Pentágono extrajo de sus reservas para enviar a Ucrania. Y con esto se pretende hacer llegar la mayor cantidad posible a las fuerzas ucranianas durante los meses de invierno, antes de que llegue la primavera y que inicie un esperado aumento de los enfrentamientos. Los Bradley son vehículos de combate con blindaje medio que pueden servir como un transporte fortificado de tropas en el campo de batalla. Tiene orugas en lugar de ruedas, pero es un poco más ligero y más ágil también que un tanque. Es capaz de trasladar unas 10 personas y también es considerado un medio crucial de transporte de soldados de manera segura a las zonas de batalla. El paquete de ayuda también incluye vehículos todoterreno, vehículos de protección contra emboscadas, resistentes a explosivos y una gran cantidad de misiles y otras municiones. Esta ayuda norteamericana se da luego de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, haya viajado a Washington. Estas imágenes que estamos viendo justamente corresponden a esta visita en la que él, de manera secreta, ¿no? Porque recordemos que es el principal blanco de Vladimir Putin, matar a Zelensky. Entonces, de manera secreta, ha dejado su país prácticamente devastado por la guerra para reunirse en Washington cara a cara con los principales líderes de ese país y agradecer todas las ayudas que durante este año, el año 2022, mejor dicho, ha recibido. Y dijo que el 2023 será un punto de inflexión en el conflicto. Bueno, sigue en pie la esperanza de que esta guerra termine de buena vez. ¡Gracias!